A ver No nos dejan ver tía Cuidate, cuidate Dejan ver tía Pues adicta la película ya Pero si se está grabando, ¿quién la tiene así? ¿Quién está grabando? ¿Desde a qué hora la traerán así? ¿Por espanto al perro? ¿Agradable que digamos? Vamos hasta la madre Vamos hasta la madre, queremos otra Vean el semblante de cada uno de ellos Es desesperante Veanlo, Hugo, por allá se escondía Porque no quería ser visto Vean nada más Vean Los labios se nos secaban de la sed Un día más Un más serio de los buitres Pajolotes Cunicuni Son unos turques que se comen allá Mira Mira, hay un buitre Mira que vienen así Con una roda Que le ponen a rola Un abajolotillo ¿Cuál es la abajolota? Pues uno de los dos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién está haciendo aboruciones? ¿Sí? Yo a mí sería un buitre ¿Qué? Que... ...el extro No, no me descansó No, no, lo no Lo siento Yo le golpeo la pierna, ¿eh? ¿Eh? Ahora si se le pasa Madrina, un taquito, bolita 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 ¿Dónde está? Aguas Gaby, hasta acá Mira joven para que vea caballos Mira el pantalón del cuate ¿Cómo dice? ¡Cuate! Todo el monseñor ¿Qué chepín a salir? Gaby, bailó Lizira No chavillas Estuvieron bien acá Por así ayer Estaban los más alegres Los vieras Muy así se metió Está temblando frío ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby la barrera! Lo agarré al gordo Están echando un clavadito Además que ya están robando cámara A ver voltea por acá A ver qué ¿Dónde? 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 Ahí va ¿Eh? Dónde está un clavadito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Sale! Ahí está ¡No se數 la platugina! ¡Qué es? ¡Me he hecho un clavadito! ¿Cómo crees que la avanza va a ir con los bolitas? ¿Cómo crees que la avanza va a ir con los bolitas? Ahí está. ¿Cómo crees que la avanza va a ir con los bolitas? ¿Cómo crees que la avanza va a ir con los bolitas? ¿Cómo crees que la avanza va a ir con los bolitas? ¿Cómo crees que la avanza va a ir con los bolitas? ¡Gracias! 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 Espérame Una, dos, tres Unos cuartos de los cuartos ¡Gracias! 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 Ahí estamos, por... Aquí es el cárcamo. Aquí es el cárcamo. Aquí es el cárcamo. Csche丈夫. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está su chile! ¡Ahí está su chile!